¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo, bueno, esto será a un nuevo contest, no a un nuevo tutorial. Así es, este video se tratará sobre el 3XOEC Challenge que voy a estar liberando básicamente el día de hoy. Hoy empieza este contest. Bueno, ¿de qué se trata este challenge? Se me estaba ocurriendo, bueno, para impulsar a los nuevos talentos a desarrollar su creatividad, a desarrollar nuevas habilidades, nuevo conocimiento mediante la experimentación, se me ocurrió lanzar un contest en el que se debe hacer un track original desde cero, utilizando nada más un solo VST. Y adivinen pues cuál es este VST. Así es, es el 3XOEC. Es un plugin que tiene ImageLine desde el año 2000. Es uno de los plugins más viejos que tiene ImageLine, pero ha sido rediseñado pues en lo que viene siendo Apple Studio 12, ¿no? Que acaba de salir y ha sido rediseñado. Y es mucho más agradable ya la vista, más intuitivo de manejar. Así que bien, vamos a ver básicamente los requisitos, las reglas y algunas otras cosillas que necesitamos saber para que ustedes puedan entrar al contest. Así que bueno, ahora vamos a ver las reglas e información general. Este contest está abierto para cualquier usuario de F-Studio. El track debe estar dentro de algún estilo de la música electrónica. Cualquier subgénero es bienvenido. Ejemplos Ambient, Trance, Big Room, Dubstep, Progressive House, Tropical House, Chillstep, Browser, Drumstep, Trap, Drum and Bass, French House, New Disco, etc. ¿no? Para que se den una idea. El objetivo del contest es básicamente promover la creatividad de los nuevos talentos mediante la utilización de una sola herramienta en Apple Studio, lo cual es el 3XOEC, estimulando así la creatividad del conocimiento de todos los participantes. Claro, porque después de que tú te hayas inventado un track solamente con un solo plugin, con el 3XOEC, vas a aprender muchas cosas sobre Sound Design, básico, intermedio y avanzado que puedes hacer con este plugin. Bueno, las reglas. El track tiene que estar 100% hecho con el BST 3XOEC, desde los drums hasta los synths, leads, pads, basslines, etc. No se pueden usar otros VST generadores más que el 3XOEC. Sí. Para efectos, sí puedes utilizar otros VSTs que no sean nativos. Ya sea que tienes el Sausage Farner por ahí y le quieres añadir un montón de distorsión o compresión a un sonido, lo puedes utilizar. Cualquier efecto que vayas a utilizar en la Mixer que no sea nativo en Apple Studio, lo puedes utilizar. Así que también cuando termines el track y lo quieres masterizar en Isotope Ozone, lo puedes hacer. Nada más por citar un ejemplo. Ahora bien, si quieres agregarle vocales al track, puedes utilizar lo que es el Speech Synthesizer en Apple Studio o puedes grabar las vocales por tu cuenta o utilizar básicamente samples externos. Unas vocales que te hayas encontrado por ahí por la web lo puedes utilizar. No hay problema con las vocales. A la hora de que termines el track, vamos a ponerle un nombre específico. Primero va a ser tu nombre artístico. Luego el nombre de la canción o del track, el nombre que le vayas a poner. Y después le vas a poner, entre paréntesis, 3XOEC Challenge. Así es. Para referir que ese es el track para el 3XOEC Challenge. Por ejemplo, aquí tengo Sire New Era 3XOEC Challenge. Muy bien. Bueno, el concurso, como les había dicho, está abierto desde hoy lunes, 27 de abril, hasta el 31 de mayo de 2015. Participantes deberán entregar sus tracks terminados durante este periodo de tiempo. No se aceptará ningún track después de la fecha extravesida. El tiempo donde voy a estar seleccionando los tracks para escoger al ganador. Básicamente va a ser desde el 1 de junio hasta el 12 de junio. Cae aquí más o menos el viernes. Sábado y domingo van a ser libres. Y lo que viene siendo el lunes, 15 de julio, voy a estar renunciando al ganador. ¿Qué se tomará en cuenta en los tracks? Bueno, que el track se ha hecho 100% con el 3XOEC. Se pedirá, obviamente, evidencia al ganador. La evidencia será el proyecto FLP. Y si tú tienes muchos samples en tu track, probablemente te vaya a estar preguntando cómo los hiciste. Más o menos para darme una idea de cómo es que desarrollaste y aplicaste el 3XOEC. Todo esto para realmente comprobar que no utilices algún plugin mientras lo estabas haciendo y después lo quitaste. Más que nada para saber si realmente lo hiciste con el 3XOEC o es pura mentira. Ahora bien, el track debe ser original, creativo e innovador. Lo cual yo creo que no va a ser muy difícil para ustedes porque, bueno, pues van a explotar su creatividad con un solo VST. Y eso les va a ayudar muchísimo a crear diseños de sonido desde cero, dándole simplemente un toque original suyo, totalmente suyo. Se va a tomar mucho en cuenta la calidad de la mezcla y en el mastering en sí. Más que nada, toda la calidad técnica del track será tomada en cuenta. Para el único ganador se le otorgará F.O. Studio Fruity Edition con un valor de $99 dólares americanos. El track será promocionado en mi canal de YouTube, reposteado en mi canal de SoundCloud y compartido en lo que viene siendo en mi fanpage en Facebook. Si hay muy buenos tracks, muy buenos, digamos que son 10 muy buenos, voy a escoger el mejor de todos y de ahí escogería dos más para promocionarlas en YouTube y SoundCloud. En ese caso nada más. Pero si solamente hay, por ejemplo, 5 tracks que son buenos, solamente escogeré uno al que es ganador. Eso sería todo. Son bienvenidos todos ustedes a entrar a este concurso. Si tienen algún amigo que habla inglés y también quiere entrar al contest, también lo pueden invitar. Este concurso es para todos ustedes. Espero que ustedes puedan entrar y que se animen, ¿no? Así que bueno, good luck and have fun. Gracias. Gracias.